Hay once peces, solo tengo más pasos de signos, así que, ustedes sabrán si se quedan. Leche de loba. Hay una frase que es bastante conocida, bastante importante, y que es la que dice que nosotros somos lo que comemos, o sea, de lo que se come se cría, ¿no? La conocen en esa frase, ¿no? De lo que se come se cría, o somos lo que comemos, ¿no? Eso es especialmente verdad. En el caso de los niños lobos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué son los niños lobos? Son los niños que se pierden en la selva, y los coge una manada de lobos, los agarra una manada de lobos, perdón, y no era mi... y luego los niños salen ululando, los cría una manada de lobos, los amamantan con leche de loba, y esos niños nos representan siempre como seres peludos, con garras, con dientes así, y que son capaces de destrozarte el cuello de una dentellada. ¿Por qué? ¿Por qué de tanto mamar leche de loba se han transformado ellos mismos en lobos? Son niños lobos. ¿Por qué me has arrancado el cuello de la dentellada, niños? Porque soy un niño lobo. ¿Qué pasa? Está bien. Y ahí los comuninos lobos no les gusta nuestra civilización, quieren vivir libres y sueltos en los bosques y las selvas, cazando y celebrar sus éxitos ululando la luz de la luna, con voz lobuna. Nosotros en casa no somos así. En casa tomamos leche de vaca. Bueno, no solo en mi casa, en todas las casas. Bueno, no solo en todas las casas, en todo el mundo. El mundo está lleno de cientos, de miles, de millones de vacas, de pacientes, vacas. Y digo pacientes no porque estén paciendo, que sería lo suyo, sino por la paciencia que tiene, enchufaditas a una máquina que les va mamando, les va mamando lo que les va manando de las urbes, para llevarlo a las urbes y alimentar a todo un montón de personas que quieren ser fuertes como toros. Que ahí está también el sexismo, señora, señora de nuestra ley, lo tengo que explicar después eso. Porque si le dicen que estoy fuerte como un toro, ¿es bueno o es malo? Bueno, estoy fuerte. Me dicen, Sergio, ¿te has hecho una vaca? ¿Tú eres como todos llenos de ubles? Sexismo del lenguaje. Pero bueno, estábamos en esto, ¿no? En que la gente quiere ponerse fuertes como toros. O sea, los... Bueno, hay pueblos que no, gente que toma leche de oveja o leche de cabra, ¿no? Pero lo que dicen los kurdos toman leche de cabra, pero no les trae muy buena suerte, que digamos. nosotros los urbanitas del siglo XXI, ¿qué digo yo? Espera. Porque si los niños lobos se transforman en lobos de tanto mamar leches de loba, nosotros, que nos tomamos leche de vaca, ¿no nos estaremos transformando en hombres vaca? A lo mejor es por eso que podemos aguantar sacar una hipoteca a 30 años sabiendo que tenemos que trabajar siempre, 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 sin pagar nunca, 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 para poder pagar el aguarinista en el mismo. A lo mejor es por eso que llega primero de mes y uno puede decir, cariño, cariño, mira qué bien, ya está pagada la cuota de la hipoteca, la cuota del coche, la nevera, el televisor, el coleta de los niños, y nos sobran 60 dólares para disfrutar y ser felices el resto del mes y se queda ahí uno solo contento, tranquilo, paciente, feliz, paciente, paciente, digo. Somos una civilización de vacas. No, no, sí, sí, no, no, claro, claro. Fíjate, claro, por ejemplo, no sé, yo pienso, pienso, ¿qué comen las vacas? pienso. Pienso. Pienso, ah, paso, pienso, pienso, pero bueno, pienso, luego existo. No, pienso, luego, más pienso, bueno, más pienso y luego más existo. No, más pienso y luego más engordo, más engordo, más peso, más peso, más pesos valgo, más dólares valgo, más beneficio pre-punto. Claro, fíjate, ¿cómo nos cuidan? ¿Cómo consiguen que nos enfermemos y todo eso? ¿Qué nos dan obligatoriamente a todos nosotros? ¿Qué nos dan siempre? obligatorios para cambiar de país, para ir al colegio, ¿qué? Una vacuna. Sí, señor, vacuna. ¿Por qué se llama vacuna? Porque enciende de una vaca. Nuestros héroes de pequeños, ¿quiénes eran? Los almaceneros, los verduleros. No, señores, los vaqueros. Y cuando somos grandes y queremos insertarnos en el mercado laboral, por favor, un poquitito, ¿qué estamos buscando esa estrellamente? Una vacante. Luego, una vez que la conseguimos, por fin, por fin, llené la vacante. Y ahora, ¿cómo son las vacaciones? También, esperando, que si hubiéramos mamado leche de loba, estaríamos deseando el lugar de unas vacaciones son las buenas vacanales, que son mucho más buenos para el cuerpo. Pero no, 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 y eso no es lo peor, ¿eh? Si un día uno se cansa y dice, ¡pah!, se acabó, ya no puedo más y empieza a romper todo, ¿qué pasa? Te agarran los psiquiatras, te meten en un sitio, te abren el cerebro y te dicen, fíjese, este hombre tiene un problema cerebral y ¿qué te hacen? ¡Una lobotomía! ¡Te quitan tu parte de lobo, tu parte del cazador solitario, tu parte del cazador salvaje! Y después, nada, a darte leche con cereales para que te quiten la vacanada. ¿No? Y así podemos decir, poder decir, no, qué bien que estoy porque desde la ventana de mi establo, de mi establo, se ve un prado verde, buena vista, una vez vi un toro pero nunca conocí ninguno, a mí me enchufan el semen por aquí atrás y voy pariendo terneros, pero bueno, mientras me va chupando la máquina así, me saca el cubo, pero no, es lindo, es lindo mi lugar. Y después la verdad que cuando uno se cansa un poco y todo eso, cuando nos cansamos nos meten en esos camiones tan lindos que nos llevan a un lugar de la ciudad, que debe ser maravilloso porque es el paraíso de las vacas, porque de allí no vuelve nadie. Ay, señores, señoras, personitas, pues, qué les puedo yo decir, la verdad es que podemos quejarnos de la leche que tomamos, pero nunca, nunca nos quejemos de la leche que mamamos, porque esa sí que es la mejor y más sabia de todas las leyes, porque, amigos, madre, hay una sola. aplausos, y la ni palabra, y la ni palabra. Gracias.